Estás tú Es cierto que el rosal ya no da flores Y el amor de mis amores nunca más sabe volver Los niños me preguntan por su padre Cuando miran que su madre ya se mueve de llorar Quisiera que me hiciera mucha falta Y gritarle que regreses Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estás tú Te verás que todo sigue igual Los cuadros cuelgan de las paredes como tú los colocaste Sus andales están en su lugar Y hasta la bata de baño está donde la pusiste tú Lo único que ha cambiado es el espejo Ahora, cada vez que lo veo Me reflejo una figura con unas sombras oscuras bajo mis ojos Y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro El rostro que tantas veces acariciaste tú Quisiera que me hiciera mucha falta Y gritarle que regreses Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Estos serán los amigos Los manos que me llegan de lo mismo Que vivían en el ma hijín Y por no ver ni incendió Robaron guanas en el mes Ellos traisban dos caballos Un oscuro y un monero Tiene un oscuro la ropa Tiene el monero el dinero También trae la imaginaria Y muy buena batería Para desclavar los bienes Y hacer los cambios de vida Martín le dice a José No te pongas amarillo Vamos a robar el tren Que viene el bernetillo Y que se escuche un grito Que no grito el pasaje abierto Amarillo no me pongo Amarillo es mi color Amarillo no me pongo Amarillo no me pongo Que cantaron y se les muerto Sería por sus oraciones Que su madre le rezaba Sería por su buena suerte que a José lo le tocaba